La invitación de que hemos sido objeto para estar acá se debe a Álvaro Laporte y el motivo de tal convocatoria es el homenaje que se rinde a José Alonso Itrelles, español nacido en Rivadeo, Galicia, en 1857. Personaje particularísimo en las letras uruguayas, y no solamente por haber llegado de otro país, puesto que hay otros ejemplos de gente importante, cuyo nacimiento no fue en el Uruguay, como Otto Miguel Sione, narrador de origen paraguayo, Alberto Zunfelde, notable crítico a quien se deben dos obras capitales, como El proceso histórico del Uruguay y El proceso intelectual del Uruguay, venido de Bahía Blanca, Argentina. Jacobo Lachner, un rumano autor de la famosa obra teatral Esperando la carroza. Eduardo Zarlos, autor teatral, arquitecto y plástico nacido en Hungría, país en el que también nació Francisco José de Bali, llegado al Uruguay con 46 años. Alfredo de Simone, notable pintor nacido en Italia, al igual que Ido Santórzola, compositor y director de orquesta de enorme influencia, que adquirió la ciudadanía con 27 años de edad. José Soler, el diante noruruguayo, que recorrió las salas más importantes de su época y del mundo, venido con 6 años desde su Barcelona natal, etcétera, etcétera. Pero el caso de Alonso y Trelles fue singular desde distintas ópticas, porque logró mayor autenticidad que sus contemporáneos escritores uruguayos y criollistas, por razones de vivencia, por haberse arrincado en un pueblo que estaba más cerca del hombre, las costumbres, los usos criollos y las formas de hablar y comunicarse con el colorido lugareño, que incorporó, a través de su agudeza de observador, motivo que lo convirtió en un hijo más del pueblo. Lo señalan, entre otros, el ya nombrado Alberto Zunfelde, el profesor crítico y narrador Domingo Luis Bordoli, el poeta, narrador y antólogo Serafín J. García. El viejo Pancho, con su libro Paja Brava, alcanzó fama y traspasó fronteras mostrando al hombre criollo. La autenticidad en su decir y el conocimiento de la vida rural fueron instrumentos vitales para la poesía criolla, cuando ésta parecía agotarse. Con el tiempo se repetirían sucesos similares al irrumpirse la fíjota García con su posición social de denuncia y defensa de los asalariados del campo, y muchos años después la voz de Osiris Rodríguez Castillos daría con su heridismo otra vuelta de tuerca para enriquecer la poesía nativista. Hablar de Alonso y Trelles es hablar de un hombre con proyección cultural y de ello da prueba la cita en sus artículos de escritores universales como Goethe, Jovellanos y otros, y a la vez de poseer regulares conocimientos en varios idiomas y ser peditón mercantil. Para conocer un pueblo en sus costumbres, sus tristezas, alegrías, necesidades y logros, hay que vivir en él. Nada enseña tanto como una experiencia personal. Allí bebió el viejo Pancho, en la vida entre la gente y el paisaje externo, que le enriqueció el que tenía internamente y que aparecía en sus versos. Hay algo que se le puede reprochar y es la posición frente a la mujer que generalmente no queda bien parada y que hace pensar en algún desengaño que lo marcó y que pone de manifiesto reiteradamente, aunque también puede ser que destacando sentimientos que más que propios intentan reflejar el de los personajes que asume. Yere la sensibilidad aquello de mujeres y perras, tuitos son lo mismo. Yo diría que hay que soslayar ese juicio para ensalzar del género femenino otras condiciones como la de compañera y destacar la abnegación que se repite desde siempre en su esencial figura de madre. Alonso Ytrelles fue autor de piezas teatrales y dirigió dos periódicos. En él, que se convirtió en un uruguayo más actuando incluso en la política nacional, ya que fue diputado por el Partido Blanco, hay que señalar con especial énfasis su condición de gallego criollo, que por valores estéticos continúa vivo la obra en la consideración del público y el respeto de la crítica y especialmente en el orgullo de los habitantes del Tala, que lo consideran su principal referente.